¿Qué tal compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. El ajo, un elemento muy frecuente en nuestras cocinas y en la dieta mediterránea. Hoy te cuento 5 propiedades, 5 beneficios para la salud del ajo. Por qué es importante tomarlo y que tenga cierta presencia en tu dieta y cómo puedes beneficiarte de tales beneficios. El ajo ha sido utilizado a lo largo de la historia de la medicina y de la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Hay registros de usos hace más de 5.000 años en la medicina agriubédica y hace unos 3.000 años en la medicina china. Incluso en el papiro de Evers, egipcio, hay registros de uso, utilización del ajo con fines médicos para tratar, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. Y sí, sí había enfermedad cardiovascular ya hace tanto tiempo. Así que hoy lo que vamos a repasar son 5 beneficios para la salud en general pero para la enfermedad cardiovascular en particular. Es decir, los beneficios que vamos a contar hoy repercuten sobre todo especialmente en la enfermedad cardiovascular. Y serán más beneficiosos para aquellas personas que tengan un alto riesgo de padecer enfermedad del corazón o que ya tengan una enfermedad cardiovascular establecida. Como decía, el ajo o allunsatibum, que parece un hechizo, tiene muchas propiedades pero esas propiedades se atribuyen fundamentalmente a compuestos bioactivos que voy a mencionar ahora. El primero es la alinasa, que es una enzima. Muchos de estos productos, al ajo, el vinagre, otras especias, la pimienta, tienen ciertos componentes con actividad enzimática. Pues bien, el ajo no iba a ser menos, la alinasa es una enzima. Después tiene la alinina, fijaos que todo viene de allium, que es su nombre. La alinina es un compuesto sulfurado y produce, es decir, deriva en otro compuesto que es la alicinina. Y tiene un asterisco porque es el principal compuesto bioactivo en el ajo, el que le confiere su bioactividad, sus propiedades. Además, el ajo tiene otros micronutrientes, otros minerales, otras vitaminas, pero son estos compuestos los que le dan su bioactividad. Es decir, las propiedades, digamos, farmacológicas o las propiedades sobre la salud. El primer efecto que vamos a comentar es el efecto hipolipemiante. Cuando decimos hipolipemiante, pues nos referimos a bajar, disminuir o normalizar pues el perfil lipídico, las grasas en la sangre. Ya sabéis que es uno de los primeros factores y más importantes factores de riesgo cardiovascular es la dislipemia. El tener, pues, un mal perfil lipídico en sangre. Pues ha demostrado disminuir el colesterol total, el colesterol unido a partículas VLDL y los triglicéridos. Así que es interesante, mejora en general el perfil lipídico. Y aquí hay que hacer dos puntualizaciones. Primero, la bajada, la disminución depende de niveles basales. Si partes de un colesterol de 300, bajará más que si tienes un colesterol de 150. ¿Vale? Es normal. Esto depende, la disminución depende de los niveles basales. Y el segundo punto es que el extracto de ajo parece que es más eficiente, más potente para bajar los lípidos que el aceite de ajo que también se utiliza. Es un derivado del ajo. Y diréis, ¿y cómo lo hace Borja? ¿Cómo hace el ajo? ¿Cómo lo hace para disminuir las grasas en la sangre, para tener ese efecto hipolipemiante? Pues diferentes formas. Pues la principal es, disminuye la expresión de enzimas que se encargan de la síntesis lipídica. Enzimas como la acetilcoenzima carboxilasa, la FAS o sintasa de ácidos grasos, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la HMG-coenzima reductasa. Principalmente esta es la enzima limitante en la síntesis del colesterol y es la que inhiben otros fármacos muy conocidos como las estatinas. Pero hay aquí un dato muy importante que todavía no hemos dicho. Existen los macrófagos, son células del sistema inmune. Pero cumplen un papel muy importante en la enfermedad cardiovascular. Porque los macrófagos lo que hacen, ante determinada situación metabólica, lo que hacen es captar partículas oxidadas de LDL. Captan, comen, comen, comen esas partículas oxidadas de LDL y se ponen más gordos, más gordos, más gordos, convirtiéndose en lo que se llaman células espumosas. Estas células son peligrosas porque forman la placa de ateroma. La placa de ateroma es el pegotito de grasa que obstruye tus arterias y que finalmente te causa el infarto, el ictus, la angina de pecho. Entonces, ¿cómo lo hacen estos macrófagos? Pues tienen un receptor que se llama CD36, al que se unen las partículas oxidadas de LDL y se van haciendo más grande, más grande. Este es el receptor scavenger que se llama. De manera que, como digo, van comiendo colesterol, se va haciendo más grande y va formando la placa de ateroma. Pues bien, este CD36 disminuye su expresión gracias al ajo al aumentar la actividad de pipar gamma, que es otro receptor nuclear interesante. Primer efecto, efecto antilipemiante y polipemiante, pues descrito. El segundo que vamos a hablar es el papel antioxidante de un extracto de ajo a unas dosis aproximadas de 250 miligramos por kilogramo de peso. Ya sabéis que las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, cuando están en una cantidad más elevada de lo normal, influyen en la fisiopatología, en la generación de enfermedad cardiovascular y otras patologías crónicas. Pues bien, lo que hace el ajo es incrementar la producción de enzimas antioxidantes, enzimas que se han demostrado, pues, fuertemente antioxidantes, como son la superóxido dismutasa, la SOD, la catalasa, la glutatión peroxidasa y además, como forma adicional, pues, disminuye los productos de peroxidación lipídica. Estos productos de peroxidación lipídica no son más que grasas, ácidos grasos, a los que se le han unido especies reactivas de oxígeno y que son negativos para la salud porque inciden en la enfermedad cardiovascular. Son algo parecido a los productos de glicosilación avanzada. De hecho, son productos de glicosilación avanzada. El tercer punto, el papel antiinflamatorio, el efecto antiinflamatorio. La alinina, uno de los compuestos que he mencionado al principio, pues ha demostrado disminuir marcadores de inflamación como TNF-alfa, interleuquina 1-beta, interleuquina 6, MCP-1 o interleuquina 12. Además, también favorece la expresión de linfocitos T-Helper subtipo 2, que son antiinflamatorios, mientras que los linfocitos T-Helper subtipo 1 son proinflamatorios. El cuarto punto, es antihipertensivo. El ajo tiene un papel antihipertensivo, pues interesante en aquellas personas con hipertensión arterial. Los estudios han demostrado aproximadamente una disminución de unos 10 a 12 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, la alta, y de unos 6 a 9 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, que es el número más bajito que te sale en el esfingomanómetro cuando te tomas la tensión en casa. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues lo consigue aumentando la expresión de enzimas como la óxido nítrico sintasa, también aumentando la expresión de un transportador que se llama transportador de sodio protones, tipo 1, ¿vale?, y disminuyendo la entrada de calcio extracelular dentro de la célula. Ya sabéis que para la vasoconstricción, para que los vasos pasen de estar así a estar así, pues se necesita la entrada de calcio extracelular. Pues así, mediante estos mecanismos, disminuye la presión arterial el ajo. Y el quinto y último punto, pero no por ello, menos importante, es el efecto antidiabético. Ya sabéis que una persona con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, tiene mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Obviamente, pues no todo el mundo que tenga diabetes tiene el mismo riesgo, puesto que la suma de factores de riesgo cardiovascular y el estado metabólico, es decir, lo que cuides tu diabetes y lo que te cuides a ti, pues va a determinar en grandísima medida si realmente tienes mayor riesgo o no de enfermedad cardiovascular. El papel antidiabético se consigue con unas dosis de unos 300 a 350 miligramos por kilogramo de peso en la mayoría de estudios. Lo que consigue es una disminución de la glucemia basal en ayunas, una disminución bastante significativa de la hemoglobina glicosilada, principal marcador de control en la diabetes tipo 2 y tipo 1, y disminución de la albuminuria, es decir, la liberación, la excreción de proteína en orina, que es otro marcador de daño renal ocasionado por la diabetes, es decir, de nefropatía diabética. Y también no vamos a olvidar que disminuye, como he dicho antes, los AGEs, que son los productos de glicosilación avanzada. Lo he comentado alguna vez, cuando la glucemia está elevada de forma mantenida, esa glucosa en exceso se une a cosas, es como pegajosa, es como un moco pegajoso que se va uniendo a proteínas, produciendo, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, de ahí viene lo de glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una molécula de hemoglobina con glucosa pegada a ella, básicamente. También se une a otras proteínas estructurales o otras enzimas, se une a lípidos y produce los productos de peroxidación lipídica, se une en definitiva a muchas estructuras en el organismo y causa su deterioro, la pérdida de funcionalidad y un empeoramiento al final de la salud. No nos podemos olvidar, porque hemos mencionado 5 beneficios, pero hay más. Por ejemplo, no he mencionado el efecto, el papel antimicrobiano del ajo, que se conoce desde hace bastante tiempo. No he mencionado otros micronutrientes o vitaminas que contiene el ajo. Podemos hacer un segundo vídeo del ajo si este os ha gustado. Como conclusiones, dada la altísima prevalencia de enfermedad cardiovascular, que sigue siendo, recuerdo, la asesina número uno en todo el mundo, pues me parece esencial buscar alternativas que se sumen a la lucha, además de las que ya tenemos a nivel de farmacoterapia, a nivel de cirugía, a nivel de otras estrategias que ya usamos en la medicina, pues otras alternativas que se añadan a esa lucha, sobre todo si no tienen efectos secundarios como pasa con el ajo. Así que chicos, 5 beneficios para la salud del ajo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando. Ah, antes de que se me olvide, tenéis en Patreon también un artículo mucho más extenso, donde detallo todos los mecanismos. Lo tenéis abajo en la descripción. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!